en la revista de Opinión Democracia. Vamos a iniciar en los próximos minutos un diálogo con el coordinador general de INEVAL, José Flores, a propósito de algo que diera a conocer el INEVAL respecto de la fase previa para el concurso docente de méritos y oposición. Precisamente este martes veintinueve de noviembre, más de cincuenta mil personas rendirán la evaluación para obtener la calidad de candidato apto como fase previa para el concurso docente de méritos y oposición. En este proceso virtual se evaluará en razonamiento y conocimientos generales y específicos de los postulantes desde las nueve horas hasta las doce horas con treinta minutos. En esta fase que anuncia el INEVAL pueden participar los profesionales de la educación a escala nacional que superaron la prueba de personalidad realizada por el Ministerio de Educación. Para acceder, los postulantes recibirán un correo con un link de inscripción. Como parte de la preparación, el sábado último a las diez horas se realizó un simulacro virtual del proceso. Con esta actividad lo que se busca es que los postulantes conozcan cada uno de los detalles de la evaluación de los componentes que están a cargo del Instituto Nacional de Evaluación, el INEVAL. Para conocer sobre el modelo de evaluación, y esto es importante, las fichas técnicas, los tipos de ítems, y otros insumos, pueden ingresar al sitio web de la página del INEVAL. Hay dos, hay tres, al menos, recomendaciones que se ha formulado. Se desarrollará con restricción, es decir, no se podrán saltar preguntas para luego volver a contestarlas. Es decir, esto será secuencial. Segundo, cada aspirante recibirá una prueba diferente, y tercero, es necesario contar con una computadora con cámara, micrófono, e internet estable, para poder interactuar en esta acción. Queremos saludar al coordinador general de INEVAL, José Flores, precisamente para que nos describa esta fase previa y cómo se va a realizar el concurso docente de méritos y oposición con la coordinación del con el Ministerio de Educación. Muy buen día, don José Flores. Muy buenos días, Miguel, reciban un cordial saludo de todo el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, especialmente de nuestra directora ejecutiva, Susana Araujo. Efectivamente, el Instituto de Evaluación Educativa, en coordinación con el Ministerio de Educación, se encuentran desarrollando la fase de aptitud que permitirán a los postulantes, son básicamente personas con títulos de ciencias de la educación en tercer nivel o cuarto nivel, integrarse al Magisterio Nacional. Este es el primer proceso que lo desarrollamos luego de la reforma a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, y básicamente hemos estado trabajando con toda la población que va a ser parte de esta evaluación. Tuvimos el veintidós y el veintitrés de este mes, jornadas masivas de socialización, nos hemos articulado, por ejemplo, la red ecuatoriana de pedagogía, y pudimos tener jornadas de socialización muy efectivas, masivas, donde se le ha explicado a cada uno de los postulantes qué se va a evaluar y cómo se va a evaluar. Asimismo, el día sábado tuvimos un simulacro, el Instituto trabajó muy rigurosamente en este simulacro, el Ministerio de Educación nos pasó una base de cincuenta y ocho mil personas, que va a rendir esta evaluación el día de mañana, y dentro del simulacro participó una población de cuarenta y cinco mil personas, elementos muy importantes, ya que le permite irse familiarizando con esta plataforma de evaluación. La evaluación va a ser en línea el día de mañana, desde las nueve de la mañana, y básicamente el día sábado se iba probando que las computadoras funcionen de cada sustentante. Esta evaluación va a ser en las casas, que el internet sea el adecuado, que la persona que va a rendir tenga también su cámara, su micrófono, y bueno, elementos muy interesantes que fuimos encontrando en este primer ejercicio, ¿no? Nuestro sistema permite detectar también elementos como intentos de copia, lamentablemente tuvimos casi mil personas que intentaron copiar dentro de este primer simulacro, y en ese sentido sí hacemos un llamado a la población que va a rendir esta evaluación, que lo pueda hacer de manera tranquila, sin intentar cometer actos fraudulentos, que vayan contra la honestidad académica que tanto necesita nuestro sistema educativo y cualquier sistema educativo del mundo, y que lo podamos hacer de una manera adecuada, no tanto para el instituto como para cada sustentante, es necesario llevar una evaluación exitosa. Me gustaría simplemente, Miguel, comentar qué se va a evaluar en este proceso, se evalúan a la población que ya obtuvo un dictamen favorable de la primera fase que la llevó el Ministerio de Educación semanas atrás, las personas que superaron la prueba de personalidad entran ya a esta segunda fase que la lleva el INEVAL, ya que va a tomar las pruebas de razonamiento, razonamiento abstracto, numérico y verbal, y además las pruebas de conocimiento, ya que son conocimientos generales, aquí vemos que efectivamente una persona que va a entrar al magisterio domine los elementos pedagógicos, de evaluación educativa, los componentes didácticos, de estrategias de enseñanza, aprendizaje, y asimismo que domina elementos que la pandemia nos ha demostrado que son importantes, el dominio de la tecnología y de las estrategias virtuales de enseñanza y de aprendizaje. Estos dos elementos se incorporan luego de la reforma a la ley orgánica de educación intercultural, como lo decía antes de la primera vez que se va a evaluar estos elementos, y además lo que siempre se ha evaluado, ya este sería el octavo proceso de ingreso al magisterio donde el INEVAL ha participado históricamente, y se evaluaría lo que son conocimientos específicos, ligada a cada una de las especialidades que cada postulante ha elegido, son 31 especialidades, como por ejemplo educación inicial, la especialidad de matemática, en educación básica, o física, en bachillerato, son 31 especialidades, y que la estarían rindiendo a esta prueba. ¿Cómo vamos a evaluar? También es un elemento importante, como lo dije antes, es una evaluación online, en línea, hay varias evaluaciones, cuando uno estudia un tercer nivel o cuarto nivel, ya lo están evaluando de manera también telemática, esta evaluación también tendría ese componente, es la primera vez que el INEVAL va a desarrollar un proceso masivo, a gran escala, con una plataforma online, y en ese sentido, hemos mencionado que es importante que cada persona que va a rendir tenga su computador, tenga también un internet mínimo de 10 megabytes por segundo, tengo una cámara, no es necesaria una cámara de definición alta, o hemos dado las especificaciones para esta cámara, que puede estar incorporada, puede ser conectada a un computador, y además hemos dado algunos elementos que se deben y que no se deben hacer, lo que se debe hacer es rendir una evaluación honesta, rendir una evaluación que demuestre los conocimientos que una persona domina, ya, ¿qué es lo que no se debe hacer? Intentar copiar, ya, como lo dije, lamentablemente, el día sábado, en el simulacro tuvimos ya casi mil intentos de copia, el sistema detecta, se cierra la plataforma, y bueno, también el inaugural en este, en el día de hoy también va a empezar con estas comunicaciones y a tomar las precauciones legales y los procedimientos pertinentes para poder también comunicar a estas personas que cometeron actos fraudulentos durante la evaluación del día sábado, ¿no? Son casi mil casos y eso es una pena como sistema educativo que eso suceda, porque se supone que los mejores perfiles entran a las instituciones públicas. José, ¿se puede detectar, identificar esos mil casos que intentaron hacer de alguna manera esta, esta trampa, esta copia, a fin de ir depurando, más allá de la primera fase que hayan pasado, para ir depurando y quienes tienen estas intenciones simplemente no debieran continuar en un proceso de evaluación? Así es, Miguel. Bueno, cada sustentante firma un acuerdo de confidencialidad en la evaluación, ¿no? Acepto unos términos y condiciones y uno de los términos y condiciones es básicamente este de que el documento que se le presenta, las preguntas, son de estricta responsabilidad de cuidar del sustentante. Nosotros tenemos mecanismos de seguridad anclados a cada una de las evaluaciones, cada evaluación para cada postulante es individual, estas evaluaciones se generan minutos antes de iniciar el proceso, está automatizado, con eso nosotros le aseguramos la confidencialidad y se protege con todas las medidas, unas medidas muy estrictas de seguridad tanto interna en el instituto como también ya a nivel del programa. Entonces, efectivamente, nosotros podemos identificar, es más, los mil casos ya los tenemos identificados y además el día de hoy vamos a tomar ya los procedimientos específicos para poder hacer un llamado de atención y también comunicar al Ministerio de Educación estos casos de deshonestidad académica para que se tomen las medidas pertinentes. Como lo digo, es una pena ya que personas que están ingresando al magisterio, un elemento tan importante como es la educación presenten estos estos actos no de deshonestidad académica. Asimismo, hacemos un llamado a la población que está rindiendo este proceso, ya que tampoco se dejen engañar, hay supuestas pruebas que están circulando en redes sociales, que circulan en chats, que están colgadas en el internet, se está cobrando paquetes de trescientos y más dólares por unas supuestas pruebas. Nosotros como instituto garantizamos la confidencialidad de la evaluación minutos antes de cada una de las evaluaciones se va generando automáticamente y aleatoriamente las evaluaciones y claro, ancladas a cada una de las especialidades y hacemos un llamado a la población para que toda la información que puedan utilizar sea la información oficial. Nosotros estamos continuamente publicando en nuestros canales oficiales de comunicación de evaluación punto go punto es las fichas con las temáticas de evaluación, cómo se va a evaluar, tenemos el modelo de evaluación, asimismo el manual de aplicación donde están podríamos llamarlo las reglas de juego de la evaluación de mañana sabiendo que no es ningún juego, es un elemento muy importante, pero están todas las reglas ya que se deben cumplir de manera estricta dentro del 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 sistema que vamos a utilizar, tenemos el componente del reconocimiento facial, ahí hemos nos hemos articulado muy bien al ministerio y a la base de datos del registro civil donde se van obteniendo toda la información de los sustentantes con todas las medidas desde de seguridad claro y de cuidado de la información personal y en ese sentido podemos como ya lo mencioné identificar y al mismo tiempo asegurar un proceso de evaluación estricto confiable ya y que y que y que y que y que genera información relevante para que luego de este proceso de obtención de calidad de apto el ministerio de educación inicie con la fase de méritos que básicamente es revisar la capacitación, la experiencia docente y luego también la fase de oposición que consiste en una entrevista y además que consiste en una clase demostrativa donde ya se pone en práctica los conocimientos que hemos estado valorando con estas evaluaciones y que brindamos información muy importante para para que se haga un proceso de selección donde los mejores perfiles entren a a al sistema educativo público que es donde más necesidades y además donde la mayor parte de la población va para 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 tener su derecho de a educarse no o sea hoy sabemos que la pandemia ha generado impactos profundos en los aprendizajes de nuestros estudiantes nuestros estudiantes necesitan aprender a leer muy bien a escribir muy bien a generar mayores habilidades los socioemocionales pero para cumplir eso ya necesitamos que los mejores perfiles se incorporen y como lo he mencionado que estamos garantizando con un instituto que aquellos perfiles que dominan muy bien la parte pedagógica que dominan muy bien la parte de entornos virtuales de aprendizaje que dominan muy bien el conocimiento de cada área o de cada materia la cual de la donde va o donde están postulando y luego van a acceder ahí a una plaza pues sean quienes se incorporan al magisterio nacional es importante este proceso de selección porque finalmente son los principales actores los maestros dentro del sistema educativo jose ahora que sucedería en el supuesto nada se puede garantizar ciento por ciento en el supuesto de que pudieran presentarse fallas tecnológicas este martes veintinueve que sucedería volverá a convocarse cómo será si en caso de que existan netamente fallas tecnológicas el instituto de evaluación educativa ha puesto a disposición también un chat con con respuestas en tiempo real tenemos todo un equipo todo un contingente respondiendo todas las dudas de nuestros docentes en estos chats se estarían básicamente registrando tenemos también un 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 correo de candidato apto arroba evaluación punto go punto ese por estos dos canales hemos estado socializando para que las fallas tecnológicas o los elementos que se detecten o que sucedan y que escapen de las manos de los sustentantes puede ser un corte de luz puede ser que se fue el internet en toda una zona específica nosotros como instituto recogemos todas esas inquietudes las analizamos hacemos todo todo el 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 la investigación de 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 estas situaciones y claro tendremos una fecha de reprogramación que sería el 7 de diciembre y que estaríamos básicamente ahí convocando a las personas que también han tenido dificultades asimismo el 7 de diciembre vamos a tomar la evaluación a las personas que tienen o con el ministerio de educación o son una base de aproximadamente 600 personas que que han present que que tienen alguna situación de discapacidad sobre todo las personas con discapacidad visual tendrían una prueba adaptada ya para que puedan rendirla y también asegurar el el derecho de participación de toda la población del país. En esta fase van a quedar habilitados luego del proceso la calidad de candidato apto en este año y con ello podrán participar en el concurso de méritos y oposición es decir quedan facultados para ella quedan como idóneos para un concurso de méritos y oposición y así poder integrar el magisterio nacional. Así es así es Miguel efectivamente como lo mencionaba ya esta población se inscribió en el proceso que lo a la convocatoria lo lleva el ministerio de educación luego rindieron la prueba de personalidad y ahora vamos con la prueba de razonamiento y conocimientos específicos. Antes de estas pruebas se las hacían luego de varios tiempos la ventaja de ahora aclaro que la evaluación tendrá una duración de tres horas con 30 minutos pero se han unificado de manera técnica y de manera pertinente se han hecho también los pilotajes necesarios de decir los ejercicios previos para que esta evaluación pueda rendirse de manera efectiva existen evaluaciones internacionales de similar característica y para los para fines similares donde las personas acreditan y las evaluaciones duran cuatro horas cuatro horas y media pero esta evaluación durará tres horas y luego de que ya los sustentantes tengan el dictamen de personalidad la nota de razonamientos y la nota derivada de la prueba de conocimientos pues se puede brindar ya el dictamen para que sea o cumpla con este proceso o con este con esta condición que podemos llamar de apto ya luego de de esto ya la la base la estaremos entregando al ministerio de educación con las calificaciones del veintiuno de diciembre y luego ya el ministerio anunciará que sucede después las personas que superen esta fase de aptitud o que obtengan la cantidad la condición de candidato apto pasarán a la fase de méritos de oposición a fase de méritos son de acuerdo a la normativa todos estos elementos que que tienen que ver con revisar la capacitación que tiene que ver con revisar la experiencia docente otros elementos también que lo maneja ya directamente el ministerio de educación y también lo que sería oposición la entrevista y la clase demostrativa y cumpliendo todo este proceso ya se puede desde el órgano rector de la política educativa es decir desde el ministerio de educación y de acuerdo a sus competencias asignar ya la la partida para que se pueda obtener esa persona que superado toda esta fase ya un puesto o un nombramiento en el magisterio nacional es decir este banco de elegibles para entrar en un concurso de méritos y oposición será de de cuántos en total de los cincuenta mil que van a rendir la evaluación claro bueno el el dato exacto ya lo tendremos para el veintiuno de diciembre se lo entre se lo entregaremos al ministerio de educación claro antes de la reforma a la ley orgánica este proceso era el proceso de de obtención de elegibilidad ahora luego de la reforma que tuvimos el año anterior ya ha cambiado la denominación en la obtención de candidato o de 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 candidato apto o de cumplimiento o condición del dictamen de de aptitud y claro ya los datos de cuántas personas han superado estas estas evaluaciones y han superado también la prueba de personalidad ya la tendremos para el mes de diciembre específicamente el veintiuno le estaremos entregando al ministerio de educación para que alimente tanto el banco de elegibles que 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 ellos estarían o o ellos manejan esta población con estas nuevas personas que estarían cumpliendo la la calidad de apto que que lo se ha definido así en dentro de la normativa en el caso de este proceso de este martes cada aspirante recibirá una prueba similar o diferente bueno cada cada sustentante o cada postulante estaría rindiendo estos tres grandes componentes de razonamiento en un primer momento luego viene la prueba de conocimientos generales lo que es la parte pedagógica y la parte computacional y luego la parte de conocimientos específicos no son estas tres condiciones se tiene ya una base de de preguntas que le hemos estado trabajando desde el mes de mayo toda esta base es una base muy grande de de preguntas que tenemos como instituto en nuestro banco y lo protegemos muy bien es realmente la esencia de de del instituto tiene toda la norma de seguridad y minutos antes de que ya se rienda la evaluación se genera automáticamente y aleatoriamente la evaluación para que cada sustentante pueda desarrollar en este sentido no va a haber pruebas iguales ya para cada sustentante sino se va generando una prueba individualizada y claro cada prueba tiene su identificador como el número de cédula donde nos va a permitir también y otros elementos de seguridad donde en caso de que se dé alguna intento de copia o que se grave con el celular o se haga un prim de de pantalla pues se puedan detectar y bueno ahí determinar también los procedimientos legales correspondientes en caso de que haya copia eso es imperdonable lo podremos llamar así y se lo reporta directamente al ministerio de educación es un caso de honestidad académica que sea lamentablemente en el simulacro que consistía en 12 preguntas detectamos ya eso y bueno se le comunica al ministerio de educación hoy haremos con el tema de o con las personas casi mil personas de del simulacro y se estaría tomando las acciones legales correspondientes pero cada persona ya para cumplir con todo este procedimiento muy estricto recibe su forma o su prueba individualizada y para que la pueda desarrollar quienes pasen y sean notificados como ha dado a conocer el coordinador general de INEVAR José Flores el 21 de diciembre quienes pasen quedarán en este banco de elegibles para futuros concursos que pudiera ser el próximo año sí sí justamente ya el ministerio de educación anunciará las fechas de la siguiente fase que sería la parte de méritos y de oposición y de seguro el próximo año se estarían ya desarrollando y para completar y el proceso de asignación y de selección docente que básicamente asegure que aquellos mejores perfiles sean parte del magisterio nacional el la infraestructura con la que cuenta el INEVAR permitirá el que se reciban estas pruebas de evaluación este martes en de acuerdo con el anuncio entre las nueve y doce horas con treinta de mañana sí ya el simulacro también nos ayudó a nosotros para medir nuestra infraestructura tanto física como tecnológica tuvimos cuarenta y cinco mil personas evaluándose simultáneamente no tuvimos ningún problema ni en el tema de servidores ni en el tema del aplicativo existían dudas ya de cada persona que está accediendo a la evaluación de tal vez digitaba mal su número de cédula nosotros desde el soporte que vamos brindando a partir de estos dos canales como lo mencionaba el chat anclado a la página de evaluación punto go punto es como también el correo de candidato apto arroba evaluación punto go punto esc hemos estado dando el soporte ya pero tuvimos cuarenta y cinco mil personas conectadas durante la jornada del día sábado y la infraestructura tecnológica y física del instituto dio soporte así mismo nosotros eso es un proceso súper transparente nosotros hemos socializado absolutamente todos los elementos de tanto del diseño como de la fase de aplicación de la evaluación el 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 instituto tiene un proveedor de 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 la plataforma y que también se va garantizando que que se desarrolle un proceso exitoso no para para que es esta evaluación tanto para las sustentantes como para el ineval sea se ha llevado de la mejor manera un un tema importante respecto de esta evaluación tiene que ver con los para que no se quejen los postulantes los que van a participar deben contar con la infraestructura pequeña por cierto pero fundamental la computadora la cámara el internet que sea estable que les permita mantener la prueba que van a rendir este martes así es miguel esta evaluación es online esta evaluación se la puede desarrollar desde quito desde ambato desde cada una de las casas donde están desarrollándose los sustentantes o donde se encuentran ellos teníamos inquietudes de que una persona que esté en eeuu puede dar la evaluación claro que puede dar la evaluación nosotros hemos brindado todos los enlaces y todos los mecanismos para asegurar esto si una persona que están en la amazonía en 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 orellana específicamente debe ser una un 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 inquietud puede rendir la evaluación claro que puede rendir la evaluación los elementos online y la tecnología nos permite hacerlo de esa forma ya y claro lo que se ha socializado es que cada persona pueda tener su computador no sea sabemos que efectivamente en caso de que tengamos alguna situación social fuerte siempre los medios virtuales son una respuesta con las clases híbridas o modalidades que 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 se ve que hemos aprendido sobre todo en el contexto de pandemia eso es fundamental no entonces lo que sugerimos es que cada docente tenga su computador que lo pruebe ya que instale el aplicativo hay una fase que es el reseteo de la clave ya de para acceder a la evaluación eso nos ha estado insistiendo mucho ya existe un persona un porcentaje mínimo me parece que es el 2% que todavía no ha reseteado pero de acuerdo a la experiencia que nosotros tenemos seguramente lo harán la tarde de hoy o minutos antes u horas antes de rendir la evaluación pero nosotros hemos tratado de llegar absolutamente a toda la población con información clara con información oficial hemos estado siempre motivando de que se revisen los canales oficiales que no se dejen engañar que no estén pagando por la información que no estén dejándose estafar eso eso es básicamente una problemática que hemos detectado con este y varios procesos de evaluación anteriores no siempre existen las personas que quieren lucrar de la necesidad de de obtener un o de iniciar el proceso de obtención de un trabajo no lamentablemente tenemos ese ese componente pero efectivamente nosotros hemos estado socializando de manera clara que el computador que el internet que el la la conectividad de mínimo 10 megas se pueda tener para rendir una evaluación exitosa el día de mañana se ha previsto que al rendir esta prueba de esta evaluación entrarán las 50 mil personas aproximadamente al mismo momento o hay fases para acceder a esta evaluación no vamos a tener una sesión de evaluación la evaluación se habilitará a las 9 de la mañana a partir de ese momento cada sustentante tendrá 3 horas 30 sí pero desde las 9 de la mañana no si una persona entra entra a las 10 de la mañana tendrá una hora menos no hay responsabilidad de esa persona a las no desde las 9 de la mañana se habilita la evaluación sí y claro vamos a tener una sesión de evaluación está previsto todo el contingente de la infraestructura tecnológica los servidores tenemos muchos servidores listos para este proceso de manera que simultáneamente y nosotros vamos monitoreando en tiempo real el desarrollo de de esta evaluación pero vamos a tener si tenemos el 100% de la población que accede normalmente siempre se tiene una tasa del 5% de inasistencia y tendríamos una sola sesión de evaluación y más de 50 mil sustentantes dando esa evaluación al mismo tiempo eso que brinda brinda que no se estén generando procesos de intentos de copia o procesos de que a los que rindieron a las 10 ya pasaron la prueba los que van a rendir a las 12 no eso no vamos a tener es una evaluación simultánea ya y que nos brinda varios protocolos de seguridad para que todas las personas estén en las mismas condiciones de de rendir esta prueba no finalmente José cuál es la expectativa que tiene el INEVAL de esta prueba tan importante para que quienes pasen queden aptos para poder participar en el concurso de méritos de oposición y finalmente pasar a integrar el magisterio nacional. Sí, bueno, nuestra expectativa como instituto es es muy alta, ¿no? Y tal vez son varias expectativas. El primero desarrollar un proceso exitoso tanto para el instituto como para cada persona que está siendo parte de este proceso. El instituto el día sábado, justamente el día que se celebraba el himno nacional, estaba el día del himno nacional, estaba cumpliendo también 10 años de existencia, 10 años de servicio al país. Y en estos 10 años ha básicamente demostrado y aprendido el instituto también a veces de 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 experiencias fuertes, otras veces también con mucha capacitación, pero el instituto ha sido haciendo experto y es una entidad muy importante que beneficia tanto al país. El día 8 de diciembre de este año estaremos brindando las los resultados de de evaluación de los estudiantes, ya de revisar cuál es el impacto real de de la pandemia con cifras, con 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 datos ya muy estrictamente levantados, ahí evaluamos este año más de 25 mil estudiantes. Y bueno, va por ese lado nuestras expectativas, ¿no? De poder brindar a la sociedad datos relevantes, ya que mejoren la calidad educativa, que luego estos que los resultados de las evaluaciones que estamos haciendo con este personal que ingresa al magisterio nacional, lo que va a ser parte del magisterio nacional, se puedan también hacer análisis de con qué sucede con los aprendizajes de nuestros estudiantes. Ese es el o esa es la misión de 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 del INEVAL, ¿no? Brindar y mejorar también la calidad educativa del país desde la evaluación y bueno, nuestra expectativa va por ese lado, ¿no? De contribuir al país desde una evaluación exitosa que se desarrolle el día de mañana a a seleccionar los mejores perfiles que luego contribuyan a mejorar la tan ansiada calidad educativa que todos esperamos para nuestros hijos, para nuestros sobrinos, para nuestros conocidos. Todos tenemos personas o conocidos, amigos, familiares que se educan en instituciones educativas públicas y bueno, nuestro deseo como instituto es contribuir también a que esa educación que se desarrolle en esas instituciones sea efectivamente de calidad y para eso tenemos que seleccionar los mejores perfiles. La revista de opinión democracia agradece al coordinador general del Instituto Nacional de Evaluación INEVAL, José Flores, precisamente a propósito del concurso docente de méritos y que quedarán y que pasarán a formar parte luego de este proceso del magisterio nacional. Muy amable la atención a la revista de opinión democracia, José. Muchas gracias por la invitación, Miguel. Estaremos pendientes de los resultados que posteriormente se darán a conocer. Muy amable. Siete, once minutos en el territorio continental ecuatoriano buscando la verdad en la revista de opinión democracia. Vamos a una pausa publicitaria y ya volvemos con el doctor Gustavo Isch, él es máster en ciencias políticas, él es docente y consultor político para hablar de un estudio interesante, estudio de opinión pública sobre una lectura del momento de qué pasa con el país y sus instituciones. Miguel Rivadeneira en la revista de opinión democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. Unos dicen que el campeón será Francia.